¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Voto Extra, comidas a las elecciones del 2022 y en el que estamos ya prácticamente a 11 meses sigue la cuenta regresiva para que usted tenga una cita en las urnas en las próximas elecciones el 6 de febrero de 2022. Bajo la producción de Alejandra Gómez, Grevin Granado le da la más cordial bienvenida y lo invitamos desde ya que nos acompañe durante los próximos 30 minutos. Ya los partidos políticos se vienen moviendo mucho, uno de los tradicionalistas fue noticia la semana pasada y bueno, le voy a decir a Barley Quiroz, mi compañero, no voy a adelantarme yo, sino que sea él que nos cuente qué es lo que está pasando ahorita y de paso que nos presente la invitada del día de hoy, Barley. Así es, Grevin, buenas tardes para usted y hoy tenemos aquí en Voto Extra el gusto de tener a doña Katia Rivera, que es la presidenta del Partido de Liberación Nacional. Doña Katia, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a ustedes y poder compartir las noticias últimas desde nuestro partido. Así es, y precisamente como lo decía Grevin, pues Liberación ha tenido o ha sido noticia en los últimos días. Precisamente, pues ustedes tuvieron una reunión con el Tribunal Supremo de Elecciones el pasado lunes y ahí queremos arrancar, doña Katia, con eso. Precisamente, que nos cuente porque ha habido toda una polémica a raíz de la carta que envió el ministro Salud Salas, de que, bueno, que él decía que era un peligro realizar el tema de las distritales, iniciar todo el proceso, ¿verdad?, de renovación de estructuras de liberación que ustedes, junto con el PUS, creo que son los únicos partidos que los realizan. Pero bueno, ya lograron por lo menos reunirse con la gente del Tribunal, que es el ente autorizado para estos temas. Háganos un resumen de esa reunión y qué podemos decirle, digamos, a Liberacionista y a la gente, obviamente, que esté interesada en estos temas. Bien. Bueno, nosotros desde el mes de enero hicimos las consultas respectivas al Ministerio de Salud específicamente sobre proceso logístico a llevar a cabo el día de la asamblea de nuestra convención nacional. Esta convención está propuesta para el domingo 6 de junio y fue aprobada en la asamblea nacional el pasado 12 de diciembre. ¿Por qué les comento esto? Porque tenemos que tener claro que en medio de la pandemia, pues nosotros requerimos de hacer cambios en lo que usualmente se acostumbra vivir en un día de elecciones. Entonces, esperamos esa respuesta. Jamás nos la imaginamos de que llegara en la línea en que el ministro Salas nos la envía porque no es referida directamente a lo que consultamos y por otro lado también nos indica, digo, nos hace una aseveración ahí con respecto al riesgo. Pues para nosotros como comité ejecutivo tomamos la decisión en sesión extraordinaria de hacer un alto en el camino a la convocatoria. Aquí yo quiero que quede muy claro esto, ¿verdad? Tanto para la gente como para el liberacionismo. Lo que hacemos es un acto de prevención para tratar en todo momento de mantener la fecha del 6 de junio y era más fácil para nosotros esperarnos una semana o unos días más sin afectar el resto de la calendarización ahora, ¿verdad? que es marzo que estamos comenzando porque ya habíamos anunciado que era el primero de marzo que íbamos a realizar esa convocatoria. Sobre todo por tema de costos o algunos aspectos logísticos y en el momento en que se hace esta forma oficial de hacer esta convocatoria rige ya la reglamentación de que no se puede realizar ningún cambio porque ya inició el proceso electoral. Esto es algo que se hace desde el CEN, desde el Comité Ejecutivo Superior Nacional. Entonces procedimos inmediatamente a solicitarle al Tribunal Supremo de Elecciones que nos diera la audiencia, audiencia que tuvimos el día lunes y donde claramente se hacen las especificidades de lo que corresponde a la rectoría del Ministerio de Salud, así también como a lo que corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones. Es así que entonces quedamos a la espera de que nos envíen por escrito, ¿verdad? El visto bueno para continuar nosotros como lo estábamos planteando y a partir de ahí volver a hacer la convocatoria. Perfecto, sí. De hecho, doña Carta, bueno, teníamos una o tenemos una inserción de don Gustavo Viales, el diputado, que es precisamente el secretario general de Liberación, que se refería a este tema. También vamos a ver un poco lo que decía Gustavo en este video. El Partido de Liberación Nacional solicitó al Ministerio de Salud un criterio con relación al proceso de renovación de estructuras que estaba previsto realizar para el próximo 6 de junio. Y el día de ayer recibimos criterio de parte del señor Ministro de Salud, Daniel Salas, con relación a las advertencias de la movilización que pretende hacer el partido en medio de la situación del COVID-19. Ante esta circunstancia, hemos decidido acudir al Tribunal Supremo de Elecciones con el propósito de atender de forma urgente esta situación y verificar los detalles que puedan tener las agrupaciones políticas para el proceso de renovación de estructuras. Esto es una medida absolutamente importante que le garantiza a todas las agrupaciones políticas del país escoger sus candidaturas de cara al proceso nacional de febrero del 2022. De forma temporal, el Comité Ejecutivo Superior Nacional ha comunicado la suspensión del inicio del proceso de renovación de estructuras que estaba previsto para el próximo 1 de marzo con el propósito de atender todos los detalles respectivos antes de poder iniciar el proceso de renovación de estructuras. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de don Gustavo Vieres el pasado 25 de febrero, que fue el día en que se dio a conocer esta noticia y que se dio todo el teje y maneje de doña Catia. Desde ese momento surgieron bastantes críticas contra el ministro de Salud, Daniel Salas, incluso se escuchó en todo lo que se decía que quería bloquear las elecciones presidenciales. ¿Cómo ve usted, digamos, el accionar del ministro Salas y si ustedes lo perciben de esa forma? Bueno, lo hablo a nivel personal, lo he dicho en otros medios, considero que no existe mala fe de parte del ministro, sin embargo, creo que no habían dimensionado la amplitud del proceso electoral de liberación nacional. Somos el primer partido en llevar a cabo una elección de este tipo en medio de esta nueva realidad de pandemia. Cuando ellos hacen las observaciones, en la primera respuesta que nos dan se refieren a asambleas cantonales y de ahí lo más que podríamos estar hablando son de cientos de personas, si fuera el caso. Nosotros hablamos de una elección a nivel nacional con más de 853 centros de votación, o sea, más de 2 mil mesas de recinto electoral y si lo pensamos históricamente, la convención de hace cuatro años votaron 450 mil personas aproximadamente. Entonces, ante eso, él nos envía este oficio. Yo lo que considero era que ellos no estaban preparados para respuestas tan específicas y el tiempo para nosotros apremia y por eso es que previsoramente desde enero lo hicimos, ¿verdad? Y entonces, y ahorita lo que correspondía, seguir ante la autoridad que corresponde en el tema electoral como es el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, y precisamente, señor Carte, bueno, a esta polémica, digamos, si se puede decir así, a raíz de las declaraciones del ministro Sara, se sumó también el presidente Alvarado. Vamos a ver qué fue lo que dijo en este video. De la referencia que hizo nuestro ministro de salud a la nota que dirigió un partido político sobre las distritales. Yo creo que una cosa importante aclarar es, don Daniel en la nota no prohíbe o no detiene ese proceso. A él se le pide un criterio y él emite un criterio, un criterio de que por la pandemia esto tiene su complejidad. Habiendo dicho eso, ya la ministra de Presidencia está en comunicación con el magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, que es el tribunal por la normativa al que le corresponde a definir cómo se llevarán adelante los procesos internos de los partidos y el proceso nacional, como corresponde. Eso le corresponde al tribunal y debe ser así. Y nosotros lo que estamos haciendo, pues poniéndonos a los órdenes, particularmente en el Ministerio de Salud, para que técnicamente pueda dar criterio para la toma de decisiones que lleve el órgano superior que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero yo creo que es importante eso porque se ha querido hacer como que el Ministerio de Salud prohíbe eso. No, don Daniel le hacen una consulta y él emite un criterio técnico al respecto. Doña Katia, inclusive don Gustavo en algún momento, en las declaraciones que él dio la semana anterior, él hablaba de que no le parecía correcto que el presidente perdiera como su posición sobre este tema. ¿Usted cómo califica que él haya intervenido, digamos, en este asunto? Quiso como bajar el nivel, no sé si a lo que dijo el ministro Salas, pero usted cómo lo interpretó. Sí, pues un desacierto. En realidad en esto todos conocemos que quien asume la presidencia o los diferentes ministros y ministras de miembros del gabinete tienen que abstenerse de participación política y mucho menos en relación con cualquier partido de oposición. Entendemos que de él lo que trató fue como de paliar las comunicaciones del ministro Salas, pero totalmente fuera de contexto. Sí, sí, perfecto. Graevin nos va a dar algunos datos relativos a Liberación Nacional de su historia, Graevin. Perfecto. Antes de pasar por ese detalle, vale decirle también a los amigos televidentes y a Doña Katia que en esta elección o proceso interno del Partido de Liberación Nacional han sonado, llegaron en su momento 11 nombres, 11, imagínense. Ya se bajó uno, ya uno desertó y ahora están sonando 10. Entonces vamos a presentarles ahorita quienes son esos 10 que ya oficializaron precandidatura o que ya, ¿cómo se llama? Han manifestado que tienen algún interés y todavía no lo han hecho oficial. Vamos a revisar acá en la pantalla como lo vemos en imágenes, Antonio Álvarez de Santi, quien fue el candidato del 2018, don Guillermo Consenla, expresidente del Partido de Liberación Nacional y expresidente ejecutivo del INSS y Rolando Araya Monge, quien fue el candidato en las elecciones del 2002. Seguimos viendo los nombres, don Claudio Alpiza Arotoya, analista político, don Fernando Zamora, exsecretario general del Partido Liberación Nacional, el diputado Roberto Thompson y exalcalde de la Juela y el exdiputado Rolando González. También vemos ahí que son algunos de los nombres que se están barajando en este momento. Y finalmente tenemos el expresidente José María Figueres Olsen, el expresidente de la Asamblea Legislativa y actual diputado Carlos Ricardo Benavides y el economista Walter Herrera. En su momento se habló del economista Gerardo Corrales, sin embargo, tiempo atrás también desertó, digamos, de esa posibilidad. Doña Katia, con estos 10 nombres que se han barajado, nos gustaría conocer en qué parte está en este momento el proceso con miras a la convención que ustedes esperan realizar el próximo 6 de junio. Bueno, yo creo que la participación de los compañeros en este caso demuestra de la amplitud que permite Liberación Nacional. Ahí vemos gente ya con más experiencia en función de carrera política, otros más nuevos, pero sin embargo, nuevamente, esto es un proceso democrático y se ve y se vive de esa forma. Entonces, yo lo veo de forma positiva. Habrá que esperar hasta el momento de la inscripción, que la tenemos prevista para el mes de abril, ver cuáles de estos nombres que en realidad son supuestos y es lo que se escucha, se hacen ya en blanco y negro y efectivos. Señor Katia, pero son 10 nombres, ¿verdad? Es bastante. Dato curioso, no hay ninguna mujer de momento, ¿verdad? En esa lista. Pero alguna gente, algunos analistas, inclusive de otros partidos, dicen que Liberación podría salir muy golpeado de esta convención, a raíz, obviamente, de esta gran cantidad de nombres y de la división que puede haber entre algunas fuerzas. ¿Usted insiste en que es positivo esta cantidad de aspirantes? Vieras que yo lo veo que sí, porque al contrario de pensar que entre 10 personas se puede armar el berenjenal, digámoslo coloquialmente, creo que cuando hay dos candidatos a veces se vuelve más polarizante una discusión entre dos, ¿verdad? En este caso, creo que también existe una conciencia de partido ante la importancia de, en un partido histórico que este año cumplimos nuestros 70 años, en un camino a elección ya en vía de este bicentenario de nuestra república, hemos demostrado también que hay que ver no solamente por el interés de un partido político, sino por bienestar país. O sea, estamos en una situación en donde las y los costarricenses queremos ver el norte, no podemos seguir con gobiernos en donde no tienen claro cuál es la ruta a seguir. Liberación históricamente ha demostrado su capacidad, no solamente desde la figura o la cabeza presidencial, sino en todo el equipo de gobierno que lo lleva. Creo que eso es algo que se ha mantenido en todos los foros y las discusiones que existen dentro del partido. Pero, y también antes de pasar con Graving, ¿qué, digamos, porque el expresidente Arias lo vimos insistentemente una y otra vez tratando de evitar la convención, inclusive imponiendo nombres? ¿Eso usted cómo lo interpreta, digamos? ¿Él cree que sería un error, digamos, ir a convención esta vez o cómo lo ve? Creo que la posición de don Oscar, más que de imposición, él mismo lo ha dicho, es consenso. Lo conversé con él personalmente, él insiste en la necesidad de, ojalá que no exista convención, pero no por el proceso democrático, sino que en medio de situación de pandemia es difícil, ¿verdad? No solamente la erogación económica, sino la movilización en sí misma. Y él, me ha encantado el proceso que ha llevado de apertura, tanto con doña Laura como con don José María. Cuando nosotros meses atrás, y me tocó a mí hacerle la excitativa a don Oscar para que participara activamente nuevamente del partido, es porque uno tiene que mantener esos equilibrios, escuchar siempre las voces de la experiencia, y en este caso tenemos a nuestros tres expresidentes. Pero ante esto también hay que sumar todas estas nuevas generaciones que nosotros estamos haciendo ese cambio generacional dentro del partido. Usted mismo me menciona que en este momento no hay mujeres dentro de esas posibles candidaturas. Para mí es algo coyuntural. Creo que históricamente, y ahora cerca al 8 de marzo, hemos hecho un análisis histórico de las mujeres en liberación, donde tenemos las tres primeras mujeres diputadas, la primera mujer presidenta de la Asamblea Legislativa, la primera mujer presidenta de la República, la primera mujer afrodescendiente diputada. Y en este caso, pues, la cabeza del partido en este momento lo ejerce una mujer. O sea, yo creo que esto es algo coyuntural de lo que no nos afecta emocionalmente a las mujeres, pero sí siempre con la responsabilidad de estar abriendo los espacios y asegurándose que se respeten esas políticas y esa puesta en práctica de promoción del empoderamiento real de las mujeres en los puestos de elección. Perfecto. Grevin, háganos un recorrido por la historia de este partido político. Gracias, Vale y doña Katia. Y bueno, tal y como lo hemos hecho en nuestros programas de voto extra, hacemos un recorrido por la historia. Y es que desde 1953 el Partido de Liberación Nacional ha participado en 17 elecciones presidenciales. Vamos a repasar cómo les fue a quien representó a esta agrupación con miras a las elecciones. Y es que vemos a don José María Figueres Ferrer, que en 1953 obtuvo la presidencia de la República con un 64.7% de los votos. En 1958 vemos a Francisco J. Orlich, 42.8% en aquel momento perdió las elecciones con don Mario Echandi. Pero en 1962, cuatro años después, gana la presidencia de la República don Francisco con un 50.3% de la intención del voto en aquel momento. Seguimos repasando la historia electoral. Don Daniel Roduber Quirós perdió la elección de 1966, una de las más cerradas de la historia, porque la pierde con un 51% que obtuvo José Joaquín Trejos, versos 49. Entonces imagínense lo cerrado que estuvo en aquel 66. José María Figueres Ferrer, 54% en 1970, gana la presidencia de la República. Y bueno, la revancha le llega a Daniel Roduber en 1974, ganando la presidencia de la República con un 43% de intención del voto. Continuamos con este repaso. Ahora, en 1978, Luis Alberto Monge pierde la elección de 1978 con el 43.8% de voto. En aquel momento, el candidato que resulta presidente fue Rodrigo Carazo. Pero cuatro años después, gana la elección presidencial en 1982. Don Oscar Arias, en 1986, vence con un 52.3% en aquel año 86. Seguimos en la historia de elecciones del Partido de Liberación Nacional, de cómo les ha ido en el año 90 con Carlos Manuel Castillo, que en aquel momento perdió la elección presidencial con un 41.9%, la pierde con el expresidente Rafael Ángel Calderón Funier. José María Figueres Solsen gana la elección de 1994 con un 49.6%. En 1998, pierde José Miguel Corrales con el 44.4% de las elecciones. Y nos vamos ya prácticamente al último recorrido, ya entrando al siglo XXI, a los 2000, con Rolando Araya en el año 2002, que pierde la primera ronda con un 31.05%. Se va con Abel Pacheco a la segunda ronda, pero no le alcanza los votos y pierde con el 42% de intención del voto. En el 2006, Oscar Arias, en otra de las elecciones muy cerradas con Otón Solís, la gana Don Oscar con un 42.26%. Y tal como lo citaba Doña Katia, la primera mujer presidenta de Costa Rica, llega en el 2010 con el triunfo del 46.9% de Doña Laura Chinchilla Miranda. Pero vamos a los últimos dos resultados que no les han favorecido mucho. Don Johnny Araya, actual alcalde de San José, obtuvo un 29.7% en la primera ronda, pero se desploma en la segunda ronda, recordando que él se retira en el 2014 de hacer campaña en esa segunda ronda con un 22.2%. Y sin lugar a dudas, la derrota más dolorosa del partido ocurrió hace cuatro años con Antonio Álvarez de Santi, con un 18.6%. Esa es la estadística, el recorrido que ha sido parte de la historia. Doña Katia, me gustaría preguntarle, antes de continuar, ¿qué pasaría si Liberación Nacional en estas elecciones volviera a perder? Bueno, en mi mente no cabe. O sea, en realidad nosotros estamos trabajando a lo interno del partido para fortalecer las bases, para buscar unión, tener espacios abiertos de comunicación y hacer la sumatoria, porque en esto, si no estamos unidos, no hay forma. Y tenemos claro, claro, que el 7 de junio vamos a trabajar todos en conjunto para quien sea candidato, sea el próximo presidente de Costa Rica. Bajo esa misma línea, me gustaría hacerle la consulta. ¿Qué le pasaría al país si hay un tercer gobierno de acción ciudadana? Ay, ve, ay, guau. Yo creo que nadie lo espera, o sea, pero me parece que sería trágico para la economía costavicense. Creo que visto desde el punto de vista económico, ahí podemos hacer una dimensión en función de lo social, en función de la seguridad, porque todo tiene que ver muchísimo... Yo no soy muy del aspecto monetario, yo soy más del aspecto social, pero ante una realidad donde tenemos los números de desempleo más altos en la historia, donde existe un descontento y una desconfianza ante todo las políticas que se están generando, y eso a nivel general, nosotros tenemos con una gran responsabilidad desde los puestos de elección, desde esa cúpula política, trabajar por el pueblo, buscar el beneficio para Costa Rica y sobre todo ir hacia una ruta de reactivación económica. Pero, doña Katia, a liberación, digamos, en este gobierno se le ha reclamado de alguna forma que ha ido como a la par del PAC, sobre todo en la Asamblea Legislativa, le hablo, ¿verdad?, en la aprobación de algunos proyectos, bueno, el tema de la reforma fiscal, que tal vez algunos dirán que era inevitable, pero han hecho yunta, eso le podría costar al partido, ese apoyo, digamos, tácito al gobierno. Yo siento que más que un apoyo tácito al gobierno, parafraseándote, liberación siempre tiene ese concepto de institucionalidad, es un partido que tiene vocación de gobierno, y a diferencia del PAC, que siendo oposición no hacía nada más que decir no, y nosotros hubiéramos tenido un plan fiscal en una mejor escena como el que se planteó en el gobierno de doña Laura, y no hicieron nada más que negarse y obstaculizar. Ante estas situaciones de crisis, muchas de las definiciones de las y los compañeros de la fracción legislativa fue en beneficio del país, y considerando cuál era la afectación real. ¿Qué ha tenido costo político? El tiempo lo dirá, ¿verdad?, pero yo creo que la diferencia está en la madurez de un verdadero partido político a una agrupación que lo único que hace es señalar desde la acera enfrente. Sí, y bueno, también un poco para ir cerrando la entrevista, porque a veces el tiempo nos gana muy rápido, doña Katia. Ustedes hacen una convención que va a ser el 6 de junio, que va a ser abierta, es decir, ¿cualquier persona podría llegar a votar a esa convención? Sí, la decisión de la Asamblea Nacional como órgano máximo del partido de forma unánime es que para este domingo 6 de junio cualquier costarricense que quiera participar en nuestra convención llega al centro de votación, tendría que darle la adhesión al partido, eso sí, y estaría en la libertad de hacer la escogencia, no sólo por quien vaya a ser nuestro candidato, sino también en el proceso de renovación de las estructuras internas del partido. ¿Qué significa darle a la adhesión al partido? Digamos, ¿qué responsabilidad recae sobre la persona que accede a eso? Queda en nuestra base como militante. No, 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 esto no es un tema económico, es un tema de nuestra base de datos. Sí, porque eso es una de las dudas de la gente, ¿verdad? Que tal vez quiere ir a votar por la persona que cree que es el mejor para llegar a una contienda final, pero teme decir, uy, no, pero yo no quiero ir a hacer parte de ningún partido. En realidad esto no ha cambiado, siempre ha sido así, históricamente la costumbre está en dar la adhesión al partido para participar en las votaciones directas del partido. Perfecto. Doña Katia, no, más bien agradecerle muchísimo a usted por acompañarnos el día de hoy. Estaremos invitándola a ver antes de que se acerque la convención del 6 de junio y, bueno, no sé, es una reflexión final del proceso antes de despedir. No, más bien, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Creo que hay muchas cosas que todavía tenemos, ¿verdad?, con esta incertidumbre que nos generó la semana pasada, la necesidad de aclarar, ¿verdad?, con la gente que nosotros seguimos, con los procesos, siempre muy, muy respetuosos de las normas de seguridad. Esto, los protocolos, creo que para todos nosotros es un esfuerzo de país de aminorar los casos y los riesgos de contagio, pero también la democracia es parte de esa esencia básica del ser costarricense y ante eso estaremos actuando de forma responsable y llevando a cabo nuestra convención para el 6 de junio, donde todos están cordialmente invitados en ser voz y voto, en tener esa herramienta en sus manos y en su dedo, digamos, ¿verdad?, para poder llegar y expresar a quién consideran que debe ser el próximo presidente de Costa Rica. Perfecto. Recordar, 6 de junio está agendada la convención del Partido de Liberación Nacional. Le estaremos dando, por supuesto, seguimiento a este tema y agradecerle a usted por acompañarnos una vez más en Voto Extra. Barley. Así es, Graving. Pues muchas gracias, señora Cátia, ¿verdad?, por acompañarnos en este espacio y a ustedes seguiremos adelante trayendo la información actualizada sobre este proceso electoral que el mismo Tribunal de Elecciones ha dicho puede ser el más complejo y el más determinante de los últimos años de la historia de la patria, mucho en parte, pues obviamente, por la crisis que vivimos en los últimos años. Les agradecemos mucho, de verdad, y los esperamos el próximo miércoles en un programa más de Voto Extra. ¡Gracias!